Buenos días, yo me llamo Nelly Simosa y la voy a estar hablando sobre el que he aprendido durante este año escolar. En castellano, en el primer lapso, yo he aprendido sobre la oración. La oración está formada por sujetos verbos predicados. En la oración, el gato come el gato. El verbo es comer, del verbo comer. Y yo le tengo que preguntar al verbo quién come. En este caso, come el gato. Y no sé quién es sujeto. Y todo lo que no es sujeto es predicar. Come el pan es predicar. En matemática, el primer lapso, transposición de tres. Nos enseñaron. Esta es una transposición de tres. Se resuelve así. Colocamos el ocho aquí. Colocamos por el uno. Colocamos. Nueve por ocho. Colocamos aquí setenta y dos. En vez de menos, lo pasamos aquí a más. Más tres. Vamos a la doblemente aquí. Digo setenta y dos. Esta es una transposición de tres. Es el segundo lapso de composición en factor tres. Hay que buscarle la mitad al cuarenta. A dos. 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 Es una transposición de factor tres. En ciencias naturales en primer lapso, yo aprendí sobre el movimiento de los cuerpos. El movimiento de los cuerpos se refiere al transcurso del tiempo, cuando cambia su proposición a otro cuerpo. También se encuentra la clase de movimiento, en movimiento rectilíneo, en movimiento circulatorio, ondulatorio y oscilatorio entre otros. En el segundo lazo, el balance hidrológico. El balance hidrológico se refiere al agua que es la sustancia y defensa para la vida. En ella pueden ser lípidas, gas sólidas y gasosas. En el transporte de los nutrientes en las plantas, en el tercer lazo, las plantas se caracterizan por la raíz, el tallo, las hojas. Por las raíces absorben los minerales y nutrientes. En el artículo 1, yo aprendí sobre la línea como elemento de expresión plástica. La línea como elemento de expresión plástica nos permite realizar diferentes figuras. ellas pueden ser horizontal, vertical, entre otras. La textura como elemento de expresión plástica. La textura como elemento de expresión plástica es la que nos permite diferenciar su forma. Por ejemplo, suave, lisa y alto. El campo visual. En el tercer lazo, el campo visual, el campo visual es la capacidad que tiene el ojo para captar la herida. El campo visual habla del ojo, que tiene varias partes. En geogramia, historia y ciudadanía, que significa GHC, está en el primer lazo, la evolución cultural de los grupos indígenas, por la que me llamó mi atención. Porque los grupos de indígenas que poblaron nuestro territorio eran cazadores, pescadores y recolectores. La estructura familiar. La estructura familiar es la base fundamental para la sociedad. También existe el parentesco y la evolución y la filiación. La contaminación del agua en el tercer lazo. La contaminación del agua. El agua es un elemento esencial para la vida humana. Al contaminarla, estamos dividiendo la posibilidad de la vida en el planeta. En la batería del deporte, yo he aprendido a jugar fútbol, salón y muchas cosas. En campo he aprendido, el profesor nos ha enseñado cómo utilizar una herramienta, nos ha enseñado todas las cosas que es necesario. Gracias. Buenos días, yo he aprendido. En cambio, yo he aprendido, promedio, es el clima infinitivo. El ejemplo, el aire y el pueden estar entre tiempos, presentes, pasajes futuros. En CHC, yo comprendí que la contaminación del aire tiene como consecuencia el desarrollo de enfermedades respiratorias, el agua, el kit y el agua. Las áreas, áreas de ática y patrimonio. Yo comprendí que el relieve latinoamericano se distingue a tres grandes zonas. La dejan occidental, la dejan occidental y la dejan oriental. Enseño a través, yo comprendí que las plantas están formadas por distintas partes, raíces, tallos, flores y frutos. Gracias. Buenos días, como ya todos saben, mi nombre es Norberi Sánchez y estaré hablando sobre lo que he aprendido este año en la escuela. En educación física y deporte he aprendido que debemos tener en cuenta hacer deporte para el mantenimiento del cuerpo. En el área de castellano, yo sé identificar sujetos, verbos y predicados, pronombres personales y los distintos tipos de adjetivos. En el área de GHC, que significa Geografía, Historia y Ciudadanía, he aprendido que el aire constituye un recurso indispensable para el desarrollo de la vida en el planeta. De allí, la importancia de su conservación. Como consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento urbano y de los adelantos tecnológicos, el ser humano ha introducido en la atmósfera diferentes tipos de agentes contaminantes, que afectan directamente la constitución natural, causando su contaminación. En el área de arte y patrimonio, he aprendido que el campo visual está determinado por la parcela de realidad que nuestro ojo capta cada vez que se hace una toma del entorno. El campo visual está delimitado por líneas imaginarias que perfilan un cuadrado o un rectángulo, donde están ubicados todos los elementos contenidos en cada escena que captamos directamente de la realidad. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Daniel Garrido, y... castellano. Comprendí que el pronombre es la palabra que se emplea para sustituir un sustantivo. que es importante conocer el ojo y sus partes, tales como el músculo ciliar, la pupila y el iris. Yo aprendí de áreas de H.C. Aprendí que los mapas son indispensables para localizar países, estados y mundos. Ciencias naturales. Aprendí que los alimentos contienen minerales, vitaminas, proteínas, y son indispensables para buen funcionamiento en nuestro cuerpo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Daniel Garrido y yo le he hablado acerca de qué he aprendido durante este año escolar. En el área de castellano he aprendido que el pronombre, el sustantivo, el pronombre, el adentivo, el adentivo, el adentivo. En el área de castellano he aprendido que los alimentos de castellano se usan su composición, su composición en tres direcciones que es la vitamina, la proteína. En el área de H.C. En el área de castellano he aprendido del campo y la estructura del campo mensual. Está constituida por tres lecciones básicas que es la orientación, la crítica y la profundidad. Gracias. Andrés A.C. En el área de H.C. Y le he hablado de esta palabra que he aprendido durante el año escolar. Ahora le he planteado. En el área de castellano he aprendido que queremos jugar con nuestro cuerpo. Gracias por la atención. Nos vamos a ver en el programa de H.C. Y le estaré hablando sobre el que he aprendido durante el año escolar. En el área de castellano he aprendido sobre la oración. que he aprendido sobre el que he aprendido sobre la transposición del término. En el área de Ciencias Naturales he aprendido sobre los grupos de agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y también horizontes, horizontes y horizontes. En el área de Ciencias Naturales he aprendido sobre el que 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 he aprendido sobre los viajes de exploración de Colón, que el viaje a Portugal con los propósitos principales de este rey, el proyecto de agregación para llegar a Argentina. Gracias por su atención.